En términos del artículo 10, numerales 1 y 4 del reglamento de sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como del acuerdo YEPCO-CG-05-2020, para el día de hoy miércoles 21 de diciembre de 2022, se convocó a este Consejo General a fin de celebrar sesión extraordinaria urgente. En este sentido, procederé a pasar lista de asistencia, agradeciéndoles que al escuchar su nombre indican que se encuentran presentes. Consejera Presidenta Elizabeth Sánchez González. Presente. Consejero Electoral Wilfrido Almaraz Antibáñez. Presente. Consejera Electoral Carmelita Zibaja Ochoa. Presente, buenas noches. Consejera Electoral Naima Enríquez Estrada. Presente, buenas tardes. Consejero Electoral Alejandro Carrasco San Pedro. Presente. Consejera Electoral Jessica Jassibe Hernández García. Presente, buenas tardes. Consejera Electoral Zaira Aleli Hipólito López. Adiós. Por el Partido Acción Nacional, Víctor Manuel Cisneros González. Presente, muy buenas tardes a todos. Por el Partido Revolucionario Institucional, Edwin Vásquez Nazario. Presente, buenas tardes. Por el Partido de la Revolución Democrática, Jaime Álvarez Martínez. Presente, buenas tardes a todos. Por el Partido del Trabajo, Jesús Alfredo Sánchez Cruz. Presente, buenas tardes a todos y a todas. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Edgar Lagunas Calvo. Buenas tardes. Por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, José Manuel Luis Vera. Presente, buenas tardes a todos y a todas. Informo, consejera presidenta, que se encuentran presentes siete consejerías electorales, incluyéndola usted. Así como seis representantes de los partidos políticos y la de la voz. Secretaria del Consejo General, Norma Isabel Jiménez López, presentes. Por lo que me permito declarar la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretaria. Buenas tardes, consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos. Habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 18 horas con 8 minutos del día de hoy, miércoles 21 de diciembre de 2022, se instala la presente sesión extraordinaria urgente e instruyó a la secretaría para que sirva a poner a consideración del Consejo General el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta. Como proyecto de orden del día tenemos, punto único, proyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, GIEPCO-CG-SNI-320-2022 y así sucesivamente al proyecto de acuerdo GIEPCO-CG-SNI-342-2022. Respecto de las elecciones ordinarias de concejalías, a los ayuntamientos de los municipios de San Andrés Pactlán, San Bartolomé Losicha, San Jerónimo Taviche, San Juan Achiutla, San Juan La Chigaya, San Juan Yae, San Miguel Ejutla, San Pablo Etla, San Pedro Taviche, San Sebastián Río Hondo, Santa Cruz Tayata, Santa María Colotepec, Santa María Nundiaco, Santiago Apóstol, Santiago Textitlán, Santo Domingo Osolotepec, Santo Domingo Tonaldepec, San Jerónimo Coatlán, San Juan Mixtepec, San Miguel Quetzaltepec, San Miguel Tilquiapan, San Pedro Cotepec y Santa Ana Atex-Lahuaca. Así como los proyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, GIEPCO-CG-SNI-343-2022 y GIEPCO-CG-SNI-344-2022. respecto de las elecciones extraordinarias de concejalías a los ayuntamientos de los municipios de Santa María Tlahuilton, Tepec y Santiago La Lopa, respectivamente, todos estos municipios que electoralmente se rigen por sistemas normativos indígenas. En este sentido, me permito informar a este Consejo General que fue recibido en el correo electrónico de la Secretaría Ejecutiva el oficio GIEPCO-PSG-898-2022, de fecha 21 de diciembre del presente año, signado por la consejera presidenta Elizabeth Sánchez González, quien también es presidenta de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas de este Consejo General, mediante el cual ha solicitado la inclusión en el orden del día de la presente sesión de siete proyectos de acuerdo relativos a las elecciones ordinarias de concejalías a los ayuntamientos de Monjas, San Miguel Cuautla, San Pedro Teutila, Santa Cruz Mixtepec, La Reforma, Santiago Jocotepec y San Juan Mazatlán. Todos estos municipios que electoralmente se rigen por sistemas normativos indígenas. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Por favor, someta a votación la inclusión en el orden del día de los proyectos de acuerdos al que es solicitado. Con su autorización, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de probarse la inclusión en el orden del día de los proyectos de acuerdo ya referidos. Por favor, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero electoral, Wilfrido Almaraz Santibáñez. A favor. Consejera electoral, Naima Enríquez Estrada. A favor. Consejera electoral, Carmelita Zibaja Ochoa. A favor. Consejero electoral, Alejandro Carrasco San Pedro. De acuerdo. Consejera electoral, Jessica Jací Fernández García. A favor. A favor. A favor. Consejera electoral, Zaira Aleli Hipólito López. Enguich. Consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González. A favor. Consejera presidenta, le informo que la inclusión en el orden del día de los proyectos de acuerdo ya referidos ha sido aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Por favor, ponga a consideración del Consejo General el proyecto del orden del día correspondiente con la inclusión de los proyectos de acuerdo que han sido aprobados. Con su autorización, consejera presidenta, como proyecto de orden del día tenemos como punto número uno los proyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, YEPCO-CG-SNI-320-2022, y así sucesivamente al proyecto de acuerdo YEPCO-CG-SNI-342-2022, respecto de las elecciones ordinarias de concejalías a los ayuntamientos de los municipios de San Andrés Paxlán, San Bartolomé Losicha, San Jerónimo Taviche, San Juan Hachiutla, San Juan La Chigaya, San Juan Yae, San Miguel Ejutla, San Pablo Etla, San Pedro Taviche, San Sebastián Río Hondo, Santa Cruz Tayata, Santa María Colotepec, Santa María Lundiaco, San Santiago Apóstol, Santiago Textitlán, Santo Domingo Solotepec, Santo Domingo Tonaltepec, San Jerónimo Coatlán, San Juan Mixtepec, San Miguel Quetzaltepec, San Miguel Tilquiapan, San Pedro Ocotepec y Santa Ana Textlahuaca. Así como los proyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, YEPCO-CG-SNI-343-2022 y YEPCO-CG-SNI-344-2022, respecto de las elecciones extraordinarias de concejalías a los ayuntamientos de los municipios de Santa María Telahuil-Toltepec y Santiago La Lopa, respectivamente todos estos municipios que electoralmente se rigen por sistemas normativos indígenas. Como punto número dos tenemos proyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, YEPCO-CG-SNI-345-2022, y así sucesivamente al proyecto de acuerdo YEPCO-CG-SNI-351-2022, respecto de las elecciones ordinarias de concejalías a los ayuntamientos de los municipios de Monjas, San Miguel Huautla, San Pedro Tutila, Santa Cruz Mixtepec, La Reforma, Santiago Jocotepec y San Juan Mazatlán. Todos estos municipios que electoralmente se rigen por sistemas normativos indígenas. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos. Está a su consideración el proyecto del orden del día con que da cuenta la secretaría. Si no hay intervenciones, le solicito a la secretaría, someta a votación el proyecto del orden del día al que ha dado lectura. Permítame, el representante de Movimiento Ciudadano quiere hacer uso de la voz. Adelante, señor representante. Buenas tardes, profesora presidenta. Nada más, tengo una duda. De los últimos proyectos que se incluyeron, o que propuso que se incluyeran en el orden del día, no sé si fue en lo mismo correo entre las tapas. No le escucho, señor representante. No le escuché la última parte. Yo le digo que si ya proporcionaron a los demás partidos políticos, a todos los partidos políticos, de los proyectos del orden del día, que ustedes pongan consideración para efectos de... Digo, con base en el reglamento de sesiones, nos deben correr el traslado de los proyectos que se están influyendo en esta sesión. No sé si se realizó o a la norma está pariendo. Ya le consulto con la secretaría, señor representante, quien es la encargada de remitirlos la convocatoria y los proyectos. ¿Me puede informar, por favor, secretaria, respecto a esos proyectos? Sí, una vez que ha sido aprobado por los consejeros, ha sido enviado a los correos de los partidos políticos y el Consejo General. Gracias. Bueno, no habiendo quien haga uso de la voz, más personas que hagan uso de la voz, ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención antes de someter a votación el proyecto del orden del día? Bien, si no hay intervenciones, entonces le solicito a la secretaría someta a votación el proyecto del orden del día al que ha dado lectura. Consejeras y consejeros electorales, firmanse manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Quienes estén por la afirmativa, por favor, levanten la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Continúe con la sesión, por favor. Consejera presidenta, antes de dar cuenta del primer punto enlistado en el orden del día, solicito su anuencia para consultar la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación. Adelante con la consulta, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, sírvanse manifestar de forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación. Quienes estén por la afirmativa, por favor, levanten la mano. Consejera presidenta, le informo que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continúe con la sesión, por favor. Con su autorización, como primer punto en el orden del día, tenemos proyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO-CG-SNI-320-2022, y así sucesivamente al proyecto de acuerdo IEPCO-CG-SNI-342-2022. Respecto de las elecciones ordinarias de concejalías a los ayuntamientos de los municipios de San Andrés Paxlán, San Bartolomé Losicha, San Jerónimo Taviche, San Juan Achiutla, San Juan La Chigaya, San Juan Yae, San Miguel Ejutla, San Pablo Etla, San Pedro Taviche, San Sebastián Río Hondo, Santa Cruz Tayata, Santa María Colotepec, Santa María Dunyaco, Santiago Apóstol, Santiago Textitlán, Santo Domingo Solotepec, Santo Domingo Tonaltepec, San Jerónimo Coatlán, San Juan Mistepec, San Miguel Quetzaltepec, San Miguel Tilquiapan, San Pedro Cotepec, y Santa Ana Textlahuaca. Así como los proyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, YEPCO-CG-SNI-343-2022 y YEPCO-CG-SNI-344-2022 respecto de las elecciones extraordinarias de concejalías a los ayuntamientos de los municipios de Santa María, Tlahuilto, Tepec y Santiago La Lopa, respectivamente. Todos estos municipios que electoralmente se rigen por sistemas normativos indígenas. Muchas gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Consulto a ustedes si alguien desea reservar algún proyecto de acuerdo para su discusión y análisis en particular. Sí, consejera Carmelita. Gracias, presidenta. Para solicitar, si se me permite, hacer uso de la voz en ronda general con la finalidad de no reservar los proyectos de acuerdo y en esa ronda, en esa intervención, voy a hacer una propuesta en tres proyectos. Gracias. Consejera, ¿alguien más quiere reservar algún proyecto? Sí, señor representante del PRI. Gracias, presidenta. Por favor, la reserva del proyecto 331 de Santa María Colotepec. Santa María Colotepec. ¿Alguien más quiere hacer uso, perdón, reservar algún proyecto? Bueno, yo pido reservar el proyecto 337 de San Jerónimo, Coatlán. No hay alguien más que quiera reservar proyectos. Si no hay más personas que quieran reservar proyectos, le solicito a, bueno, le doy el uso de la voz a la consejera Carmelita Sivá. Gracias, consejera presidenta. Gracias. Únicamente para manifestar que apoyo el sentido de los proyectos con excepción de San Andrés Paxlán, San Pablo Etla y San Pedro Taviche, en los cuales propongo a mis colegas integrantes del Consejo General, pongo en la mesa la propuesta de que se cambie el sentido de los mismos, esto con la finalidad de que si consideran que el sentido del proyecto propuesto es contrario a lo que ustedes votarían, se aprueba en un primer momento el cambio de sentido de este proyecto y en un segundo momento el proyecto con el sentido engrosado, con la finalidad de no estarlos devolviendo nuevamente a la Secretaría para trabajo de la dirección y que tengan que subir en mesas posteriores a Consejo General, ¿no? Toda vez que estamos a 21 de diciembre y nos hace falta por revisar y calificar más de 100 expedientes, ¿no? En ese sentido es que hago esta propuesta, como siempre lo he dicho, mis determinaciones son jurídicas, no pretendo convencer a nadie, como tampoco me convencen una vez que yo he determinado el sentido de mi votación, únicamente lo hago con la finalidad de ahorrar trabajo para la dirección y facilitar además obtener una respuesta por parte de este instituto para estas comunidades que he mencionado. Es cuanto. Gracias, consejera. ¿Nos puede repetir, por favor, qué municipios son? Claro. San Andrés Paxlán, San Pablo Etla y San Pedro Taviche. San Pablo Etla y San Pedro Taviche. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz en primera ronda? Bueno, no habiendo más intervenciones, primero le solicito a la secretaría someta a votación el cambio del sentido de estos tres proyectos que ha manifestado la consejera Carmelita, con excepción del municipio de Santa María Colotepec, reservado por el PRI, y el de San Jerónimo Coatlán, el cual es reservado, que esos entraríamos a discusión después de la votación del resto de los proyectos. Entonces, someta a votación la propuesta de la consejera Carmelita. Presidenta, una consulta. Sí, consejero. La propuesta, nada más para consultarle a la consejera Carmelita, si la propuesta es cambio de sentido en caso de que no fuere aprobado el sentido original en el que se está proponiendo. ¿Es correcto? Nada más para tener claro. Consejera Carmelita. No, el orden tendría que ser que primero se someta a consideración mi propuesta. porque si ustedes están por un voto contrario al sentido en el que viene el proyecto, lo procedente va a ser la devolución, o sea, el rechazo del mismo por la mayoría o por unanimidad del Consejo General y eso haría que se devuelva. La finalidad de mi propuesta es precisamente evitar esa vuelta para el personal, para el Consejo General y sobre todo para las comunidades. Entonces, los proyectos vienen en un sentido determinado. Si se aprueba mi propuesta, cambia el sentido y entonces ya se somete a votación el proyecto con el cambio de sentido. Si no se aprueba, pues se somete a votación el proyecto en sus términos y pues ya ahí cada quien hace las votaciones también correspondientes. Entonces, eso es todo. Gracias, consejera. Adelante, consejera Jessica. Muchas gracias, consejera presidenta. Para abonar a la aclaración, el sentido de los tres proyectos que ha señalado mi colega la consejera Carmelita Sibaja van en sentido de validar la elección porque existe progresividad. Sin embargo, la propuesta, lo entiendo así de la consejera Carmelita, es que se cambie el sentido a no validar estas tres elecciones por así considerarlo y lo sometería a votación del Consejo General. Gracias. Gracias, consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? No habiendo más intervenciones, le solicito a la secretaría someta a votación la propuesta de la consejera Carmelita Sibaja. Se consulta si es de aprobarse la propuesta de la consejera Carmelita Sibaja respecto de cambiar el sentido de los proyectos de acuerdo relativos a las elecciones ordinarias de los municipios de San Andrés Plastlan, San Pablo Etla y San Pedro Taviche. Por favor, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero Wilfrido Almaraz Antibáñez. En contra de la propuesta. Consejera Naima Enríquez Estrada. A favor de la propuesta. Consejera Carmelita Sibaja. En contra de la propuesta. Consejero Alejandro Carrasco. En contra de la propuesta. Consejera Jéssica Jassi Fernández. En contra de la propuesta. Consejera Zaira Hipólito. A favor en el caso de Paxlán y de Etla y en contra de Taviche. A favor de Paxlán y de Etla y en contra de Taviche. En contra de Taviche. Consejera Presidenta Elizabeth Sánchez González. En contra. Consejera Presidenta. Le informo que la propuesta no fue aprobada por mayoría de voto. Gracias, secretaria. Entonces, le solicito ahora someta a votación los proyectos de acuerdo, excepto San Jerónimo Cuatlán y Santa María Colotepe, que serán analizados después de terminar esta votación. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO-CG-SNI-320 al 344 con excepción del municipio del proyecto 331 correspondiente a Santa María Colotepe y el 337 correspondiente a San Jerónimo Cuatlán. Por favor, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero Wilfrido Almaraz Santibáñez. En favor de todos los acuerdos, con excepción del acuerdo 340-2022 correspondiente al municipio de San Miguel, Tilquiapan, en donde mi voto se encuentra. Gracias. Gracias, consejero. Consejera Naima Enríquez Estrada. Gracias, secretaria. Mi voto es a favor de todos los proyectos. Con excepción de los proyectos relativos a San Andrés Paxlán con el número 320, San Pablo Etla con el número 327 y San Pedro Taviche con el número 328, donde mi voto es en contra. Gracias, consejera. Consejera Carmelita Sibaja Ochoa. En contra en los expedientes o en los proyectos relativos a San Andrés Paxlán, San Pablo Etla y San Pedro Taviche, a favor por el resto de los proyectos. Gracias, consejera. Consejero Alejandro Carrasco San Pedro. En favor de los proyectos, con excepción de San Andrés Paxlán, que es el 320, San Pablo Etla, que es el 327, San Pedro Taviche, que es el 328, y Santa María Tlahuito-Ltepec, que es el 343. En esos voy a encontrar. Gracias, consejero. Consejera Jessica Jassi-Bernández. ¿Me escuchan? Sí. A favor de todos los proyectos, con excepción del 326 y el 338. ¿El 338, San Juan Mixtepec? Sí. Gracias, consejera. Consejera Zaira Hipólito López. Con los proyectos, con excepción de San Andrés Paxlán y San Pablo Etla. San Andrés Paxlán y el otro, perdón. San Pablo Etla. San Pablo Etla. Gracias, consejera. Consejera Presidenta, Elizabeth Sánchez. A favor de todos los proyectos, con excepción del 338, correspondiente a San Juan Mixtepec. Consejera Presidenta, le informo, los siguientes municipios fueron aprobados por unanimidad de votos. San Bartolomé Losicham, San Jerónimo Taviche, San Juan Achiutla, San Juan La Chigaya, San Juan Yae. San Sebastián Río Hondo, Santa Cruz Tayata, Santa María Dunyaco, Santiago Apóstol, Santiago Texitlán, Santo Domingo Osolotepec, Santo Domingo Tonaltepec, San Miguel Quetzaltepec, San Pedro Ocotepec, Santa Ana Atexla Huaca y Santiago La Lopa. Los siguientes acuerdos fueron aprobados por mayoría de votos. San Miguel Ejutla, San Miguel Mixtepec, San Miguel Tilquiapan, Santa María Tla Huaca y San Pedro Taviche. Y no fueron aprobados por mayoría de votos los proyectos de acuerdo correspondientes a San Andrés Paclán, San Pablo Etla y San Pablo Etla. Tampoco San Juan Mixtepec. San Juan Mixtepec por mayoría. Aprobó por mayoría. Es la cuenta, consejera, presidente. Gracias, secretaria. Una vez votados estos proyectos de acuerdo, empezamos el análisis de los proyectos reservados. Y le doy la palabra al representante del PRI que solicitó la reserva del acuerdo 331 correspondiente al municipio de Santa María Colotepec. Adelante, señor representante. Gracias, presidenta. Buenas tardes, consejeras, consejeros electorales, compañeros representantes de partidos. Solo quiero hacer de manifiesto, presidenta, que tuve el acercamiento de ciudadanos y ciudadanas del municipio de Santa María Colotepec. Donde referían que no les habían permitido participar en la elección pasada. Los cuestionamientos fueron cuáles habían sido las razones y al parecer todo había circulado, todavía transcurrido en orden. Sin embargo, la sorpresa se da cuando reviso el proyecto. Porque en el 2019 esta autoridad le hizo un exhorto en ese acuerdo a las autoridades electas para que los gastos que genera la elección en ese municipio tuvieran la oportunidad de presupuestarla, tener una partida para ello. ¿Cuál es lo delicado del asunto que resulta ser violatorio a los derechos políticos electorales de estas ciudadanas y ciudadanos en la vertiente de ser votados? Puesto que refieren que en el expediente, la convocatoria que emite este consejo electoral, el consejo electoral del municipio, refieren que no hay ninguna cuota, recurso económico, el cual les permita registrarse. Sin embargo, cuando escucho a las personas dicen que no pudieron participar en la elección porque no tenían dinero, presentan y me muestran una convocatoria donde la que fue supuestamente publicada en el municipio de Colotepec, donde hay una nota muy pequeña que dice que para que puedan registrarse como candidatos a la presidencia municipal deberán cubrir una cuota de 125 mil pesos. No se queda ahí el asunto, exhiben un recibo sellado y firmado por la autoridad municipal. Resulta, pues, creo, delicado este punto porque no le permite a muchos ciudadanos, considerando la economía de nuestras comunidades, no le permite a muchos ciudadanos el poder participar con libertad. Creo que lo que pudiera aclararse en este consejo es si de la revisión del expediente existe esa restricción a todas luces violatorias de los derechos políticos electorales de los ciudadanos del municipio como para que pueda reconsiderarse en el entendido que ya había un antecedente donde se le exhortaba a la autoridad electa en ese momento y no generaran ese tipo de restricciones. de no ser así, pues, considero que sería correcto proyecto, no veo algún otro tipo de situaciones que limiten la participación de las mujeres, de los hombres del municipio. Pero de no ser así y de tener este monto tan elevado, por ello, entonces, se ve muy clara la participación de solamente tres candidatos en esta elección. Resultaría grave, pues, considero desde esta representación que se pudiera validar algo en tal sentido. Resultaría grave, porque, pues, han existido criterios de salas regionales en donde este tipo de limitaciones, protegiéndose en el manto del uso y costumbre, no puede ser violatorio de un derecho humano. Gracias, Presidenta. Gracias, señor representante. ¿Alguien más quiere hacer un uso de la voz respecto a este proyecto de acuerdo? El consejero Almaraz y después el representante de Nueva Alianza. Gracias, Presidenta. Hace tres años tuvimos una situación similar con el cobro que realiza la autoridad municipal a los contendientes y que está destinado, según parece, a sufragar los gastos de la elección. En esa ocasión había una persona, una candidata que se quejó y de que el monto elevado de esta aportación le había impedido participar en la contienda. Y en esa ocasión, después de que fue, bueno, en la validación de la calificación, hice una petición de modificación a uno de los resolutivos del acuerdo en el sentido de que se agregara un exhorto a la autoridad municipal para que en futuros procesos se sufragaran estos gastos sin que corrieran a cargo de los contendientes. Entonces, en este proceso dos mil veintidós volvemos a ver esta situación. Bueno, no veo si existió alguna persona que se quejó de no poder ser candidata como fue en el dos mil diecinueve, pero sí me gustaría proponer a este órgano colegiado un agregado a los puntos resolutivos en los mismos sentidos dos mil diecinueve para que se exhorte a la autoridad municipal en funciones, para que cesen en estos cobros que en un momento dado pueden llevar a convertir este proceso en un voto pasivo censitario, lo cual no no debe ser de ninguna manera. Entonces, propongo que se agregue el mismo resolutivo del año dos mil diecinueve para exhortar a la autoridad municipal para que los gastos no sean sufragados por los contendientes, sino corran a cargo de la autoridad municipal. Muchas gracias, presidente. Gracias, consejero. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Ah, el representante de Nueva Alianza. Muchas gracias, consejera, presidenta. Muy buenas tardes, consejeros, consejeras, representaciones de los partidos políticos. Sí, pareciera que la observación que se hace de este municipio pudiera generar alguna afectación de derechos, pero creo que es importante recordar el exhorto que ha emitido este consejo general con relación a la injerencia de partidos políticos en elecciones de sistemas normativos indígenas. Yo creo que es importante que este consejo aplique ese exhorto y no permita, porque se ve una clara injerencia en lo que manifiesta el representante del partido revolucionario institucional al decir que habló con personas y le mostró ahí documentos. Entonces, creo que es importante que se garantice la libertad, la autonomía, la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y comunidades indígenas y no tengamos los partidos sin injerencia alguna en este tipo de elecciones. El sábado pasado, que se calificaban algunas, efectivamente se mencionaba, ¿no?, de que sí efectivamente como partidos podemos hacer algún tipo de observación, quizás en la cuestión constitucional y legal de los proyectos. Somos parte del consejo, desde luego con voz. Pero ya con lo manifestado en esta mesa, yo creo que sí se ve una diferencia bastante delicada, bastante grave, y me parece que este consejo debe tomar cartas en el asunto para evitar conflictos entre los sistemas de partidos y el sistema normativo indígena. Así es que ese sería mi comentario, mi posicionamiento, consejera presidenta, consejeros y consejeros. Muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Si no hay más intervenciones, le solicito a la secretaria… Ah, adelante. Sí, representante del PRI, en segunda ronda. Gracias, presidenta. La verdad, yo creo que es lamentable que se manifieste de esta manera la representación de Nueva Alianza. Nosotros escuchamos a la ciudadanía. Con independencia de lo que comenta, esta mesa da la oportunidad y el derecho de opinar sobre los proyectos. Y sí, efectivamente, así fue como tal. Se acercaron, como se acercan de todos lados, a poder ser escuchados. Si ustedes no escuchan, por eso es que estás en un grave riesgo de la pérdida de registro. Entonces, lo que manifesté hace un momento fue precisamente porque me generó inquietud en torno a lo plasmado y a los antecedentes. Considero que es delicado el hecho de que se restrinja de tal manera en cualquier comunidad. Yo recuerdo hace unos días en este municipio de Oaxaca de Juárez el pronunciamiento de la Sala Regional Jalapa sobre la elección de San Luis Beltrán en la no participación a una ciudadana por el mínimo, quizá requisito, de haber estado en una lista o no haber estado en una lista de cumplimiento de servicio de agua potable. Yo creo que hay que maximizar los derechos de las ciudadanas y las ciudadanas y no hacerlo solamente, no hacerlo restrictivo por ningún motivo. Se manifiesta, hay una propuesta del consejero Almaraz en el sentido de nuevamente generar ese exhorto, pero no podemos ir de exhorto en exhorto para que estas autoridades municipales traten de recomponer el camino. Debería existir la libertad plena de todos los ciudadanos y las ciudadanas de poder participar en la elección de sus comunidades. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? Sí, adelante, representante de Nueva Alianza. Muchas gracias, consejera presidenta. Pues sí, efectivamente insistimos en que debemos ser respetuosos. Digo, sí, cada quien tendrá sus principios y valores, cada quien actúa conforme a ello. Y si consideran que no es injerencia e intromisión, pues a bien adelante. Pero es una confesional que está dando el representante acerca de la injerencia que tiene partida en esos sistemas. Y además pasa por alto que este dictamen, que aunque pudiera ser, insisto, pudiera ser excesivo, sin embargo pasó un tamiz de legalidad al haber sido aprobado el dictamen del sistema normativo en comisión primeramente y posteriormente ante el consejo. Así es que si no manifestó nada en ese momento, pues digo, ahorita la convocatoria que lanza este municipio para su elección, trae el fundamento y el dictamen aprobado por este consejo. Así es que, pues, confesional ya confesó de que sí hay intromisión. Pero bueno, cada quien y el registro se va a mantener. Muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz en segunda ronda? ¿En tercera ronda? Muy bien, le solicito entonces a la secretaría, someta primero a votación la propuesta del consejero Almaraz de nuevamente incluir en este proyecto de acuerdo el exhorto a las autoridades municipales respecto al cobro por el registro de candidaturas. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse la propuesta del consejero electoral, Wilfrido Almaraz Santibáñez, respecto de agregar un punto resolutivo para exhortar a las autoridades del municipio de Santa María Colotepec, como se realizó en 2019, para que sea el municipio quien erogue los gastos que se generan con motivo del proceso electoral. Consejero electoral, Wilfrido Almaraz Santibáñez. A favor de mi propuesta. Consejera Naima Enríquez Estrada. A favor. Consejera Carmelita Zibaja Ochoa. A favor. Consejero Alejandro Carrasco San Pedro. A favor. Consejera Jessica Jací Fernández. A favor. Consejera Zaira Hipólito López. Engage. Consejera presidenta Elizabeth Sánchez González. A favor. Consejera presidenta, le informo que la propuesta del consejero Almaraz ha sido aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Someta a votación ahora el proyecto de acuerdo ya con el exhorto votado. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPCO-CG-SNI-331-2022 respecto de la elección ordinaria del municipio de Santa María Colotepec. Por favor, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero Wilfrido Almaraz Santibáñez. A favor. Consejera Naima Enríquez Estrada. Con el proyecto. Consejera Carmelita Sibaja Chau. A favor. Consejero Alejandro Carrasco San Pedro. A favor. Consejera Jessica Hernández García. A favor. Consejera Zaira Hipólito López. Engage. Consejera Presidenta, Elizabeth Sánchez González. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo YEPCO-CG-SNI-331-2022 respecto de la elección de Santa María Colotepec ha sido aprobado por unanimidad de voto. Muchas gracias, secretaria. Ahora pasamos al proyecto de acuerdo 337-2022, el cual he reservado. Mi intervención va a ser muy breve. Este proyecto de acuerdo va por no validar la elección del municipio de San Jerónimo, Coatlán. Y las razones que se han dado es por falta de certeza. Toda vez que en una, más bien en las boletas que fueron utilizadas para esta elección, el apellido de uno de los candidatos fue impresa de manera incorrecta. Sin embargo, el resto de los documentos estaba de manera correcta. Correcta. Quiero, pues, informar a la ciudadanía que nos escucha o nos ve que en las boletas no únicamente iba el nombre del candidato, sino también llevaba su fotografía. Además, los candidatos tuvieron la oportunidad de recorrer tanto la cabecera municipal como cada una de las agencias municipales, por lo que yo, por lo que no considero que haya falta de certeza. La ciudadanía pudo conocer por quién votaba, porque recorrió, porque la planilla tenía, aparte de su fotografía, un color. Y, pues, obviamente, con la fotografía se reconoce al candidato. Entonces, solamente para manifestar esto. Y mi voto será en contra del sentido del proyecto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Adelante, consejera Jessica. Muchas gracias, consejera presidenta. También para que la audiencia y, por supuesto, la ciudadanía del municipio de San Jerónimo, Coatlán, tenga conocimiento de que se realizó también un estudio por parte de estas consejerías, del expediente y, en el caso de mi perspectiva, yo veo también una falta grave de quien fue la persona responsable de revisar la impresión de las boletas, cambiando por otro apellido totalmente distinto, el primer apellido de uno de los candidatos, lo cual me parece que es una omisión muy grave. Y yo estaré definiendo a favor de no validar esa elección, dado que este error pudo haber afectado los resultados de esta elección por sistemas normativos indígenas. Muchas gracias. Gracias, consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Adelante, consejera Carmelita. En el mismo sentido que ha referido la consejera Jessica, a mi consideración es grave este error y fue incluso determinante para la elección, toda vez que la diferencia de votación entre primer y segundo lugar es mínimo. Cuando revisábamos este proyecto y se hacía el análisis de la diferencia entre primer y segundo lugar, haciendo un símil a la forma en la que se mide la nulidad en partidos políticos, dada la diferencia de votos que hubo entre primer y segundo lugar, se advierte que esta falta pues sí resulta grave toda vez que habría lo que se conoce como determinancia en materia de partidos políticos, porque recordemos que la nulidad de una elección, la nulidad de una asamblea, es la máxima sanción que se puede imponer o que se impone al resultado de una elección derivado de lo que haya acontecido en ella. En ese sentido, al advertirse esta falta grave que coloca en un estado disparejo a los contendientes, toda vez que unos tenían sus datos de identificación de manera correcta y uno de ellos no, precisamente el que queda en segundo lugar con una diferencia de votos mínimos, se advierte que sí hay consecuencias en esta situación, toda vez que pues como he referido, la diferencia entre primer y segundo lugar es grave. En ese sentido, creo que es importante que se pueda llevar a cabo una nueva asamblea en la que el piso esté parejo para todos y todas ellos, todos los contendientes y con la finalidad de pues subsanar en lo subsecuente esta irregularidad. Es cuanto. Gracias, consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Si no hay más intervenciones, le solicito a la secretaría, someta a votación el proyecto de acuerdo que ha sido analizado. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPCO-CG-SNI-337-2022 correspondiente a la elección ordinaria de San Jerónimo, Coatlán. Por favor, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero Wilfrido Almaraz Antibanes. En favor del acuerdo. Consejera Naima Enríquez Estrada. A favor del proyecto. Consejera Carmelita Zibajo Ochoa. A favor. Consejero Alejandro Carrasco San Pedro. De acuerdo. Consejera Jessica Jacibe Hernández. A favor de no validar la elección. Consejera Zaira Aleli Hipólito López. Enquich. Consejera Elizabeth Sánchez González. En contra. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo YEPCO-CG-SNI-337-2022 correspondiente a la elección de San Jerónimo, Coatlán, ha sido aprobado por mayoría de voto. Muchas gracias, secretaria. Continúe con la sesión, por favor. Con su autorización, consejera Presidenta, como segundo punto en el orden del día, tenemos proyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, YEPCO-CG-SNI-345-2022 y así sucesivamente al proyecto de acuerdo YEPCO-CG-SNI-351-2022 respecto de las elecciones ordinarias de concejalías a los ayuntamientos de los municipios de Monjas, San Miguel Huautla, San Pedro Teutila, Santa Cruz Mixtepec, La Reforma, Santiago Jocotepec y San Juan Mazatlán. Todos estos municipios que electoralmente se rigen por sistemas normativos indígenas. Muchas gracias, secretaria. Antes de comenzar la discusión de este punto en el orden del día, y en virtud de que el consejero Wilfrido Almaraz ha solicitado excusarse en una ocasión anterior respecto del análisis y votación relativo a la elección del municipio de Monjas en términos del artículo 23, numeral 6 del reglamento de sesiones de este Consejo General, le solicito, secretaria, que someta a votación la solicitud de excusa que realizó el consejero Wilfrido Almaraz. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse la solicitud de excusa realizada por el consejero electoral Wilfrido Almaraz Santibáñez respecto de participar en el análisis, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General relativo al municipio de Monjas. Por favor, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejera Naima Enríquez Estrada. Por favor. Consejera Carmelita Sibajo Ochoa. ¿Estamos en la votación de los acuerdos? No, el es el consejero. Perdón, sí, ya me había asustado, perdón, en ese entorno mi internet. Sí, consejera. De igual forma, no entendí cuál es el sentido de la votación, si es tan amable. La excusa del consejero respecto de participar en la discusión y aprobación del proyecto de acuerdo y análisis del proyecto del municipio de Monjas. Gracias. Consejera Carmelita Sibajo Ochoa. A favor. Consejero Alejandro Carrasco San Pedro. En contra. Consejera Electoral, Jessica Jassibe Hernández. A favor. Consejera Zaira Hipólito López. Lengue Elfrido. No se entiende. No, 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 no la escuché, consejera. Lengue Elfrido. Consejera Presidenta, Elizabeth Sánchez González. A favor. Consejera Presidenta, le informo que la excusa ha sido aprobada por mayoría de votos. Secretaria, ¿podría verificar si contamos con un quórum legal para continuar la sesión? Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presentes siete consejeros electorales, incluyéndola usted, así como siete representaciones de los partidos políticos. Por lo que existe el quórum legal para continuar. Muchas gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Consulto a ustedes si alguien desea reservar algún proyecto de acuerdo para su discusión y análisis en particular. Bueno, yo pido reservar el proyecto de acuerdo IEPCO-CGSNI 351, diagonal 2022, correspondientes al municipio de San Juan Mazatlán. Adelante, consejera Carmelita. Gracias, presidenta. Yo quiero hacer también una propuesta en ese municipio. Gracias, consejera. Bueno, entonces, si no hay más, bueno, no se reservan más proyectos, le solicito a la secretaría someta a votación los proyectos de acuerdo, excepto el de municipio de San Juan Mazatlán, que será analizado en lo particular. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si son de aprobarse los proyectos de acuerdo. YEPCO-CGSNI 345, diagonal 2022, correspondiente al municipio de Monjas, así como YEPCO-CGSNI 346, diagonal 2022, correspondiente a San Miguel Huautla. YEPCO-CGSNI 347, diagonal 2022, correspondiente a San Pedro Teutila. YEPCO-CGSNI 348, diagonal 2022, correspondiente a Santa Cruz, Minstepec. YEPCO-CGSNI 349, diagonal 2022, correspondiente a la reforma, así como YEPCO-CGSNI 350, diagonal 2022, correspondiente a Santiago Jocotepec. Por favor, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejero Wilfrido Almaraz Santibáñez. Gracias, secretaria. Voto a favor en los expedientes correspondientes a San Miguel Huautla, que es el 346, San Pedro Teutila, 347, Santa Cruz, Mixtepec, que es el 348, y Santiago Jocotepec, que es el 350. Voto en contra del proyecto del municipio de la reforma, que es el 349, y me excuso de votar en el 345 de Monjas, en virtud de la excusa que he presentado. Muchas gracias. Gracias, consejero. Consejera Naima Enríquez Estrada. Gracias, secretaria. Yo voto a favor de los proyectos, con excepción del proyecto 347, relativo a la Asamblea de San Pedro Teutila, donde mi voto es en contra. Gracias, consejera. Carmelita Zibaja Ochoa. A favor de los proyectos. Consejero Alejandro Carrasco San Pedro. A favor de todos los proyectos. Consejera Jessica Jassibe Hernández García. A favor de todos los proyectos, con excepción del 349, donde mi voto es en contra. Consejera Zaira Aleli Hipólito López. Lenguich. Gracias, consejera. Consejera Presidenta Elizabeth Sánchez González. A favor de todos los proyectos. Consejera Presidenta, le informo que han sido aprobados por unanimidad de votos los proyectos de acuerdo correspondientes al municipio de Monjas con la excusa del consejero Wilfrido Almaraz Santibáñez. El proyecto de San Correspondiente San Miguel Huautla, Santa Cruz Mixtepec y Santiago Jocotepec. Y han sido aprobados por mayoría de votos San Pedro Teutila y la reforma. Es la cuenta, consejera. Muchas gracias, secretaria. Ahora entramos al análisis y discusión del proyecto de acuerdo 351-2022 relativo al municipio de San Juan Mazatlán. Adelante, consejera Carmelita. Quería usted hacer alguna intervención. Sí, presidenta, gracias. Únicamente para solicitar se haga una revisión del proyecto, porque pues dada la premura con la que estamos revisando y con las que se están trabajando los mismos, hay algunos párrafos que hacen o pareciera ver pues que está como en un sentido diferente al de la conclusión. En ese sentido, creo que es importante que se revise y haría la propuesta también a mis colegas, consejeras, consejeros, que la propuesta de que se engrose el proyecto de acuerdo con la finalidad de fortalecer los argumentos en el sentido de algunas irregularidades que se plantean en el cuerpo del proyecto y que hacen concluir en la no validez de esta elección. Es cuando. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Bueno, si no hay intervenciones, yo voy a comentar respecto a la no validación de la elección ordinaria del municipio de San Juan Mazatlán. Uno de los principios que caracterizan a la función electoral es el principio de certeza, el cual dota de seguridad a la ciudadanía sobre las reglas que se seguirán para garantizar que los resultados de una elección sean fieles a la voluntad de las personas. En los sistemas normativos indígenas, la certeza se basa en el sistema interno de cada comunidad y los actos que los sujetos involucrados lleven a cabo en torno a ese sistema. A partir de ahí, esta autoridad realiza su análisis para deliberar y decidir sobre la calificación de cada elección. Esa certeza hace posible conocer el número de ciudadanas y ciudadanos que asisten a la Asamblea General Comunitaria para elegir autoridades y las que efectivamente emiten su voto. Así, las actas de asamblea son los dos documentos que nos permiten tener certeza sobre esa información. En el caso de San Juan Mazatlán, existe un acta de asamblea que no permite advertir la autenticidad de los votos que aparentemente fueron emitidos en esa Asamblea General Comunitaria, en virtud de que nos habla de un número de ciudadanos y ciudadanas que no corresponde a la realidad del municipio. Como autoridad electoral, además de las documentales que nos aporta el municipio, podemos y debemos allegarnos de elementos que nos permitan acreditar fielmente cuál fue la voluntad de la ciudadanía en la comunidad. En el sistema de consulta de la estadística de las elecciones disponible en la página del Instituto Nacional Electoral, se observa que para la elección de gubernatura, o sea, en este año, 2022, se registró una lista nominal de 12.712 ciudadanas y ciudadanos en el municipio de San Juan Mazatlán. Por su parte, el Inegi y la página data, que son las páginas oficiales donde podemos tener información sobre el número de población, la página data de México es de la Secretaría de Economía, reportan 12.779 personas de 15 años y más. De tal modo que un acta en la que se presente una votación que supere esas cifras de modo desproporcionado, quiero mencionar, ese acta reporta una participación, una votación de más de 21.000 personas, siendo que la población total del municipio de San Juan Mazatlán, incluyendo menores de edad, es de 12.032 de acuerdo al último censo de población. Entonces, esta votación que se reporta es desproporcionada, por lo que puede ser considerado un elemento para desvirtuar la votación que se expresa en el acta. Como se señala en el proyecto del análisis integral del expediente, se advierte que existen cuatro actas de elección con resultados diferentes y personas electas diferentes. Añadiría que una de ellas, además, con una votación desproporcionada en relación con la lista nominal de la última elección que se realizó en junio de este año. Esta situación genera inseguridad jurídica en relación con la autenticidad de la votación que se precisa en las actas de asamblea. Y ante ello, mi voto será a favor de considerar no válida la elección de San Juan Mazatlán. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso a los? Adelante, consejero Almaraz. Gracias, presidenta. Efectivamente, como usted lo menciona, en este acuerdo se tiene que fortalecer toda la argumentación relativa a las asambleas que se llevaron a cabo en San Juan Mazatlán. Sin embargo, yo quisiera recordar que hace un año tuvimos la misma situación en el sentido de que había votaciones desproporcionadas. Pero nosotros no entramos a ajustar ninguna votación, sino que fue el Comité Municipal Electoral quien lo hizo. Y ese ajuste que hizo el Comité Municipal Electoral de las votaciones fue validado por los tribunales electorales. La misma situación se presenta el día de hoy. Es decir, tenemos votaciones desproporcionadas y también de la misma manera el Comité Municipal Electoral en uso de facultades ajustó la votación y declaró un ganador. Por estas razones, yo en lo personal me aparto del sentido del proyecto porque pienso que le corresponde al Comité Municipal Electoral decidir sobre estas cuestiones de votación, de padrones o de listas de ciudadanos y ciudadanas en las diversas comunidades que integran San Juan Mazatlán. Y me parece que si hace un año el Comité Municipal Electoral realizó su labor y fue validada por los tribunales electorales, también debería como precedente influir en el dictamen que hoy se nos presenta a consideración. Por esa razón, este anuncio votaré en contra del coacuerdo. Gracias, presidente. Muchas gracias, consejero. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Si no hay más intervenciones, le solicito a la secretaría someta a votación el proyecto de acuerdo del municipio de San Juan Mazatlán. Perdón, primero solicitar la votación respecto al engrose que ha propuesto la consejera Carmelita Sibá. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse la propuesta de engrose realizada por la consejera Carmelita Sibaja, respecto de fortalecer los argumentos del proyecto en el sentido que ha sido propuesto, del no validación. Por favor, emitir el sentido de su voto. Consejero electoral, Wilfrido Almaraz Antibáñez. En contra. No, perdón, no le oí, consejero. En contra. Gracias. Consejera Naima Enríquez Estrada. A favor del engrose. Consejera Carmelita Sibaja Ochoa. Es mi propuesta. Gracias. Consejero electoral, Alejandro Carrasco San Pedro. A favor. Consejera Jessica Jací Hernández. A favor. Consejera Zaira Hipólito López. Lenguich. Consejera Presidenta Elizabeth Sánchez González. A favor. Consejera Presidenta, le informo que la propuesta de engrose realizada por la consejera Carmelita ha sido aprobada por mayoría de votos. Muchas gracias, secretaria. Ahora continúe con la votación del proyecto con el engrose propuesto por la consejera Carmelita Sibaja. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPO-CG-SNI-351-2022 correspondiente a la elección ordinaria del municipio de San Juan Mazatlán. Por favor, sirmanse, manifestar el sentido de su voto. Consejero Wilfrido Almaraz Antibáñez. En contra. Consejera Naima Enríquez Estrada. A favor. Consejera Carmelita Sibaja Ochoa. A favor. Consejero Alejandro Carrasco San Pedro. A favor. Consejera Jessica Hernández García. A favor de la no validación. Consejera Zaira Hipólito López. Engich. Consejera Presidenta Elizabeth Sánchez González. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo YEPO-CG-SNI-351-2022 ha sido aprobado por mayoría de votos. Muchas gracias, secretaria. Continúe con la sesión, por favor. Consejera Presidenta, le informo que se agotaron los puntos enlistados en el orden del día. Muchas gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, habiéndose agotado todos los puntos enlistados en el orden del día, siendo las 19 horas con 26 minutos del día de hoy, miércoles 21 de diciembre de 2022. Clausuro la presente sesión extraordinaria urgente. Que tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes.